Bueno, vamos con el T-75 número 47, esta es la llave, también me la ha enviado Tome. Voy a usar esta Clon, creo que es la número 6. Esta es la que se me rompió hace tiempo y me la reemplazó Cat. Y ya por miedo prácticamente no la uso. Es muy finita y la verdad es que venía muy bien. Y ahí está abierto. Bueno, pues hasta el próximo vídeo.